...de la paternal, Pablo de Mudo Roa! Buenos días paraمرarte. ¡Vamos! Señoras y señores, antes de comenzar la pelea, vamos a escuchar con mucho respeto un fragmento de las estrofas del himno nacional de Chile. A continuación, entenderemos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Se pone en juego el título mundial, doble M.K.L. El sábito internacional Rodolfo Hugo Arce. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Vamos Mudo! ¡Vamos Mudo! ¡Vamos Mudo! ¡Vamos Mudo! Segundo a Saojoira. ¡Premierre un lado! ¡Vamos Mudo! ¡Y P! ¡Y P! ¡Y P! ¡Y P! ¡Y P! ¡Y P! ¡Olé, olé, olá! 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 ¡Olé, olá, olá! ¡Dale! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Pensan que ser en juego! ¡Ale, olá! ¡Arriba, arriba! ¡Una, una, una, una! ¡Eso! ¡Ale, olá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando Camila no puede copiarse, vamos a ver, ¿cierto? 10 segundos ¡Vamos, güey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Segundos afuera, tercer round. ¡Dale, Mudo! ¡Dale, Mudo! ¡Dale, Mudo! ¡Dale, Mudo! ¡Dale, Mudo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Cerrando las piernas! ¡Eso! 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 ¡Pato derecha! ¡Pato derecha! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Eso! 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 ¡Y la guardia! ¡Cuando bien está ahí, Pablo! ¡Cuando bien está ahí! ¡Pato! ¡Pato! ¡Eso! ¡Eso! ¡Derecho! ¡Cuatro manos! ¡Vamos, papá! ¡Feló! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias! ¡Gracias! Segundos afuera Cuarto round ¡Dale, Budo! ¡Dale, Budo! ¡Vamos, Roa! ¡Hay que hacer round, Pablo! ¡Atención! ¡Dale! ¡Ya salió el 3! ¡Ya salió el 3! ¡Ya salió el 3! ¡Eso! ¡Bien! ¡Atención! ¡Dale, Budo! ¡Dale, Budo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Estrato! ¡Vamos, Roa! ¡Atención! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Roa! ¡Vamos, Roa! ¡Vamos, Roa! ¡Vamos, Roa! ¡Vamos! 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 ¡Flexo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vengan que está desinflado, pudo! ¡Eso! 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 ¡No quiere más! ¡Dale, pudo! ¡Dale! ¡No quiere más, pudo! ¡Dale! ¡Cuidate, pudo! ¡Dale! ¡Dale, pudo! ¡Eso! 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 ¡Dale, pudo! ¡No quiere más, pudo! ¡Dale! ¡No quiere más, pudo! ¡Dale, pudo, tuyo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Lucio! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Budo! ¡Dale, Budo! ¡No quiere más, Budo! ¡No quiere más, Budo! ¡No quiere más! ¡Eso, eso! ¡Eso, dale, Budo! ¡Eso! ¡Vamos, Ludo! ¡Vamos, Ludo! Segundos afuera, quinto y último round. ¡Ven, Ludo! ¡Eso! 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 ¡Apúntate que no tiene más, Ludo! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Ludo! ¡Vamos, Ludo! ¡Eso! 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 ¡Cuidate, Ludo! ¡Eso! ¡Hacelo mierda! ¡Eso! ¡Eso! ¡No quiere más, Ludo! ¡No quiere más, Ludo! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Ludo! 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 ¡Gracias! 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 El sillón... …Gracias Maiorri ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Fuego! Como estaba pelea Pablo que hacía unas palabras. Más de mi hija que nunca. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! A mis amigos. A mis amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! Que llamo a Cristian Bosch. Que confío en mí siempre. Bueno, muy feliz como está mi hijo acá. ¡Vamos! 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 Que salga los chivos que siempre me apoyan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Mudo! ¡Vamos Mudo! ¡Vamos Pup! ¡Vamos Pup! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!